Estamos una nueva mañana en Cooperativa, ya se han conocido los nominados para el Copihue de Oro, ¿Ah? Sí. Eh y estábamos diciendo acá con nuestro invitado, deberíamos nominarlo a él, y tú dijiste el profe de oro, ¿Ah? José Massa, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y él dijo. Bien, un poquito tomado de la garganta, pero. Ya, pero él dijo. Lo que más me gustó fue la respuesta que dio, ¿Ah? No, dice yo debería ser, este, postular al rey Huachaca. Me gustó. Sí, desde aquí de Cooperativa vamos a dirigir la campaña rey Huachaca del profe Massa. Oiga, profesor, bueno, lo hemos invitado a propósito de esta noticia, ayer fue portada en LUN incluso, ¿Ah? Este descubrimiento eh que se observa por primera vez luz y ondas gravitacionales desde un choque cósmico, en fin, de hecho, por ejemplo, Hawking también habló, dijo que la naturaleza nos ha ofrecido su regalo más de lembrante eh esta celebró todo esto, dice, es el primer peldaño de una escalera eh bueno, en fin, todos celebrando esto. ¿De qué se trata esto que se ha descubierto don José Massa? Eh bueno, la verdad es que si nos vamos un año para atrás, se anunció la, el descubrimiento de ondas gravitacionales. Sí, aquí estuvo usted explicando. Las ondas gravitacionales las predijo Einstein hace un siglo atrás y nadie pensó que pudieran ser observables siquiera, si incluso hubo pocos intentos de observar ondas gravitacionales. Ahora, lo que observaron hace un año atrás es un, el movimiento del espacio en una, bueno, la mejor analogía es poner como que el espacio fuera la superficie quieta de una piscina. Sí. Que uno tira una piedrita y se propaga una ondita y esa onda va a hacer que cualquier parte de la superficie de la piscina sube y baje. Lo que detectaron el año pasado fue un desplazamiento equivalente como a una millonésima del tamaño de un átomo. Entonces, realmente de ahí a la ciencia ficción hay un solo paso. Es decir, ya en una distancia de cuatro kilómetros, la distancia entre los dos puntos se desplazó en una millonésima del ancho de un protón. Y bueno, además está decir que un protón es como millones de veces más chico que el ancho de un pelo. Así que lo que vieron es casi nada. Pero además, lo que vieron y que yo no sé dónde lo sacaron, la verdad, es que eso era debido a la fusión de dos hoyos negros de como 30 y 35 masas solares que habían entrado en una espiral y finalmente se habían fundido. Y el hoyo negro, si eran 30 y 35, debía sumar 65 masas. Pero el hoyo negro final tenía como 60. Y las otras cinco masas se habían radiado. Se habían convertido en energía y se habían radiado como ondas gravitacionales. Una explicación bien bonita, muy coherente. De hecho, les dieron el premio Nobel a los que descubrieron las ondas gravitacionales. Y la Academia Sueca es bastante conservadora. En general no se anima a dar una, podrían haber dado varios Nobel a experimentos que después resultaron ser falsos. Pero ahora, lo bonito de esto es que dos objetos mucho más chicos que los hoyos negros del año pasado, se funden en uno solo, que son dos estrellas chiquititas, que son estrellas de neutrones. Estrellas súper, pero súper densas. Estrellas que la densidad, el agua tiene una densidad de un gramo por centímetro cúbico. Una estrella de neutrones tiene mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Entonces, es una, la estrella entera se colapsa a una cosita como de diez kilómetros. Entonces, son hiper densos. Y eso ocurre cuando una estrella explota como supernova, queda un cuesquito, el cuesquito de alguna supernova, es una estrella de neutrones. Si las estrellas, muchas estrellas, la mitad de las estrellas del universo viven en pareja. ¿Esas son las kilonovas? Bueno, esto de aquí lo llamaron a kilonovas, que es una, ¿cómo se formaron los hoyos negros? La estrella de neutrones. La estrella madre, de un lado, se transformó en supernova y generó una estrella de neutrones. Siguieron en pareja. La estrella de neutrones con la otra, que todavía era una estrella normal, hasta que la otra explotó como supernova y generó otra estrella de neutrones. Y las dos estrellas de neutrones siguieron orbitando una alrededor de la otra, hasta que se fueron acercando, 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 y cuando están muy cerca, empiezan a radiar de una manera significativa ondas gravitacionales, y esa energía que pierde, las hace acercarse más y más y más, y plum, se fundieron en una sola. Y cuando se funden en una sola, estas dos estrellas de neutrones tiran un flachazo de luz que fue observado ahora. La belleza de esto es que de nuevo son ondas gravitacionales, pero antes fue de un objeto que nunca lo miró nadie. Aquí lo detectaron en rayos X, en el infrarrojo, en luz óptica, en Tololo, en Las Campanas, en Cerro Pachón, en Paranal. Más de mil astrónomos en todo el mundo detectó este fenómeno. Entonces, ahora uno puede decir, mira, este fenómeno es real, porque lo vimos, lo miramos en esta banda, en esta banda, telescopios de todos los tipos, lo detectaron y además vieron las ondas gravitacionales. Así que afirma el fenómeno de una manera notable. Lo bueno es que además se compartió, llegaron estos correos de Italia, de Estados Unidos diciendo, ojo, atento, que hoy día va a pasar algo. Y entonces todos se pusieron a mirar y ahí pudieron tener este como concilio, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Todavía nos estamos frotando los ojos, o más bien los oídos, porque acabamos de despertarnos con el sonido de las ondas gravitacionales. Bueno, en fin. Ahora, yo quisiera saber por qué se habla de esto, lo relacionan con esto de que hay oro, platino y otros metales pesados en la Tierra. ¿Qué esto explicaría? ¿Qué tiene que ver? Una muy buena pregunta. Yo me puedo carrilear, pero mira, en general, las supernovas, las supernovas, en la explosión, generan elementos químicos pesados más allá del hierro, y generan cobre, plata, platino, oro, todos los elementos químicos pesados. Ahora, estas estrellas de neutrones, a pesar de que es una bola de neutrones, debe tener una pequeña atmósfera con elementos químicos pesados que formaron las supernovas anteriores, es decir, las progenitoras de las estrellas de neutrones. Y al fundirse estas dos, al ver la luz, vieron líneas espectrales correspondientes a los metales, es decir, se detectó metales como el oro, el platino, estos metales que a todo el mundo le gustan mucho. Vivimos en una sociedad donde hay oro, van todos. Se me lo hizo este descubrimiento y lo único que nos importó fue el oro. Claro, ¿quién se va a quedar con el oro de esto? Entonces, pero ese oro se puede haber formado en las supernovas anteriores. Ahora, en el momento en que se funden dos estrellas de neutrones, son una bola enorme, bueno, de neutrones, en principio para eso. Y entonces, en la explosión, se inyectan neutrones a velocidades muy altas y todo el medio que está por ahí es bombardeado con neutrones y se pueden producir a partir de metales más simples. Si uno le echara esa envoltura, le echara cobre, el perdón, el cobre al ser bombardeado por neutrones, se puede transformar en plata, platino, oro, hasta uranio. Entonces, la bomba de neutrones, que es este choque, esta kilonova que llaman, un nombre, yo no lo había escuchado nunca, pero uno va aprendiendo cosas. Esta nova, que no es una supernova, porque las supernovas son estrellas grandes y gordas que explotan, esto ya es como dos cadáveres estelarios que se fundieron, podría haber generado aún más elementos químicos pesados. Ahora, se dice que, por ejemplo, otro astrónomo, no se trata simplemente de decir que hay ondas gravitacionales, esto es una nueva era en el estudio del universo. A ver, ¿en qué, cómo aterrizar esto? ¿En qué para nosotros? ¿Para qué nos sirve? Claro, estos humanos chiquititos que estamos acá, que no somos nada en el universo, ¿en qué va a cambiar, cuál va a ser el aporte? Bueno, si la respuesta te la doy francamente, nada, para qué te voy a decir una cuestión por otra. Pero lo que es muy bonito, yo lo encuentro que es una belleza enorme, hay gente que ha pensado fenómenos que están, mira, este fenómeno, estas dos que se unieron, están a 130 millones de años luz, a esa distancia. No está aquí a la vuelta de la esquina, no está en Arica, está a 130 millones de años luz. Este fenómeno ocurrió hace 130 millones de años, cuando aquí en la tierra habían puros dinosaurios, y ahora recién nos está llegando la información. Pero este fenómeno, de alguna manera se había estudiado y predicho, es decir, había teorías que decían que cuando se acercaran mucho, dos estrellas de neutrones, iban a entrar en una espiral y iban a emitir ondas gravitacionales. Y eso se sabía por los libros, pero no se había visto nunca. Entonces, ver algo que de alguna manera el intelecto humano, mira, hay una historia, tú que tienes una conexión francesa, hubo un astrónomo francés, que estudiando el planeta Urano, dijo, mire, hay un planeta que está más allá de Urano, y viendo la forma como se movió Urano, predijo, allá, búsquenlo porque va a estar. Se lo mandó la información en 1846 a un astrónomo Gale en Berlín, y la misma noche que el astrónomo recibió, Le Verrier era este. En la misma noche que recibió la comunicación de Le Verrier, apuntó al telescopio y descubrió Neptuno. Neptuno lo descubrió, dicen muy poéticamente, Le Verrier con la punta de su lápiz, porque estudiando la órbita de Urano descubrió que tenía que haber algo allá, y ese fue Neptuno. De alguna manera, las ondas gravitacionales las descubrió Einstein y muchos otros con la punta del lápiz, y ahora venimos a ver que es cierto. Una cosa que uno creía, bueno, a Einstein no le falta nunca el respeto, dice, no, este viejo se carriló, no, porque uno sabe que casi todos los pronósticos de él han sido ciertos. Pero de todas maneras, verlo a mí me emociona, porque es como una, un triunfo del intelecto humano. El hombre sabe pensar y puede pensar cosas bien complejas, y de repente resulta que son ciertas. Yo lo encuentro fantástico. Ahora, José Massa conversando con nosotros, pero, insisto, dice, que esto explicaría por qué hay oro, platino y otros metales pesados en la tierra. Eso es lo que más uno trata de, escucha como cercano, como entendible. No, lo que pasa es que cuando el universo nace, hace 13.800 millones de años, el universo pristino tenía 75% de hidrógeno y 25% de helio y nada más. El universo partió, cuando salió de la sala de parto, solo tenía hidrógeno y helio, no había ni un elemento químico. No había carbono, no había oxígeno, no había nitrógeno, no había nada. Y las estrellas en su interior van creando los elementos químicos más complejos, y en las explosiones de supernova, esos elementos químicos complejos se inyectan en las nubes, nubes enormes que están en el espacio entre las estrellas, que esas nubes forman segundas, terceras, cuartas y quintas generaciones de estrellas, que contienen un poquitito, un pichintún de todo. Bueno, cuando las supernovas inyectan todo lo que pueden y finalmente este remanente, que son las estrellas de neutrones, chocan, terminan por formar adicionalmente un poquito más de los elementos químicos pesados. Y esos elementos químicos pesados que lo vemos hoy día en la Tierra, el silicio, el magnesio, el hierro, el níquel, llegan porque la nube que formó al sistema solar, estuvo 9 mil millones de años pajareando y no hacía nada, estaba ahí tranquilita, pero de repente por allá lejos explotaba una supernova, la supernova tira toda la explosión, tira las cáscaras de la estrella a 15 mil kilómetros por segundo. Eso es un veinteado de la velocidad de la luz. Entonces, en 20 años esas cáscaras se han expandido un año luz. En 200 años son 10 años luz y entonces eso va contaminando todas las nubes que va encontrando y puede casi recorrer la galaxia entera en unos pocos miles de millones de años. Entonces, esa nube que fue a formar el sol después de 9 mil millones de años de estar ahí pajareando, se fue contaminando con todas las generaciones anteriores y posiblemente algunos pares de estrellas de neutrones nos explotaron cerca y también adicionaron y algo del oro y algo de la plata que se ambiciona tanto viene de ahí. De ahí viene. Ahí está entonces la explicación. No es fácil, es toda una vuelta. Una vuelta larga, pero se llega. Pero se llega. Oye, lo quiero cambiar un poquito de tema, profesor. Ayer escuchaba que hay una estación espacial china que va a caer en la Tierra. Ah, miércales, no había escuchado. Que está fuera de control, la Tiangón 1, que aceleró su descenso y llegará a la superficie terrestre en los próximos meses. Sí, pero sí, ayer lo estaba escuchando, este y una superpotencia espacial, no es cierto, China, y este desde su lanzamiento se utilizó como para misiones tripuladas o como no tripuladas, en fin, y va a llegar a la Tierra. ¿Qué pasa cuando algo, un elemento como este, cae a la Tierra? ¿Se puede, se desintegra o de verdad puede haber pedazos cototos que caigan? Bueno. Salimos o no salimos con casco ese día. Bueno, a lo mejor, por lo menos un casco débil. No, las dos cosas que tú dices, Cecilia, son ciertas. Por ejemplo, tenemos imágenes dramáticas de lo que pasó con el transbordador espacial que se desintegró sobre el estado de Texas y cayeron fragmentos en como dos o tres estados norteamericanos. Los fragmentos del, ¿qué es lo que era aquel? No era el Columbia. No, era el Columbia. Sí, sí. El Challenger fue el que se explotó en el ascenso en Cabo Cañaveral, pero este fue el Columbia y se desintegró. Ahora, yo no sé si han encontrado fragmentos de un tamaño considerable, pero que yo sepa no le hizo daño a nadie porque es tanto el calor. Mira, las naves espaciales, eso tenía la guata, digámoslo en buen chileno, recubierta con tejas para el calor, porque al entrar a la atmósfera se levantan temperaturas de dos mil grados, el aluminio se derrite, el fierro se derrite, y una vez que se empezó a fragmentar, se fragmentó integramente. Esto salió en The Guardian, dice que está por debajo de los trescientos kilómetros y está en una atmósfera más densa, la tasa de decadencia está aumentando, y según los cálculos de los científicos, su desenlace llegará a fines de año, en fin. Y el peligro es remoto porque gran parte de la nave se va a quemar en la atmósfera, algunas, pero algunas partes de inclusive cien kilómetros pueden chocar contra la superficie, aunque China dice que va a estar monitoreando esto y va alertando. Bueno, ahora esto ha pasado tantas veces que. Estaciones espaciales que se hayan venido abajo. Sí, sí, el Skylab y una nave Mir, hay varias de estas naves, si el asunto es que la atmósfera hacia arriba es mucho menos densa, entonces cuando una nave está a quinientos, seiscientos kilómetros, orbita sin mayor roce con el aire, pero a la larga, aunque sea chiquitito, el roce lo va como minando la órbita y de quinientos baja a cuatrocientos y de cuatrocientos baja a trescientos y ahí entra en una espiral que finalmente cataplum se mete en la atmósfera y se destruye lentamente, pero si tienen algún control, en el caso del Skylab y otros más, lo que hacen, el océano pacífico es tan enorme que le disparan alguna cuestión para acelerar el retorno y tirarlo al océano pacífico. O lo pueden dirigir. Lo pueden, bueno, si no dirigir, por lo menos hacer que no caiga, si cae, por ejemplo, en Europa Central, en Europa Central hay ciudades separadas cada veinte kilómetros, entonces la lluvia de cositas en Europa podría ser grave. En el océano pacífico, los peces se hundirán un poco en el agua y conversarán entre ellos, oye, mira, está cayendo esta cuestión del cielo, pero no va a pasar nada. Hay muy poquitas islas y cosas. En la isla de Pascua se podrían preocupar porque a lo mejor le cae un tornillo. No, yo me asusté, porque fuera de control, la estación espacial china caerá en la Tierra, pero nadie sabe dónde. Y esto lo dicen The Guardian. Sí, sí, sí. No hay que hacerle caso a los periodistas. Saludos desde Ecuador, dice González, que nos escribe. Marto Arras, el fanclad del profe Massa, mira, me encanta este profe, habla de Tuti, dice. Diego, quedo colgado. Igual que yo, yo quedo medio colgado esta vez, no cacho nada, dice Diego Branchada, el que nos escribe. Claudia Silva dice, por favor, José Massa, ¿cuándo nos enseñas de ciencia en un programa de radio? Bueno, ahora, pues acá está. Eres tan buen profesor, te adoro, ¿viste? Si es fanclad del profe Massa, yo creo que debiéramos hacer la campaña para Ray Huachaca. Ahora, bueno, tú te quedaste un poco perdido, el otro también, pero el profesor Massa trató de ser lo más aterrizado, ya que estamos hablando de aterrizaje, posible para explicarnos este fenómeno que se ha celebrado en todo el mundo de una manera increíble. A mí me llama mucho la atención que ayer sea portada de un diario como Las Últimas Noticias, que es un diario tan masivo, en fin, y entonces muchísima gente tiene que haber dicho, perdón, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto bombo con esto? Y que es cierto, el tema del espacio cautiva mucho a la gente, profe. Sí, no, a mí me conmueve, y por otro lado, también un tirón de orejas, más que a los periodistas, a los productores, los encargados de noticias, la gente está muy interesada en noticias de ciencia, y por ejemplo, Las Últimas Noticias, que es un diario que uno va dirigido masivamente a todo el mundo, siempre trae cuestiones de ciencia, yo creo que es uno de los diarios que más publica cosas de ciencia, y no las publicaría si la gente se las saltara y las pasara de largo. Así que a mí me parece que eso es un barómetro de que a la gente le interesa mucho más la ciencia. Y bueno, llevando agua para mí, Molino, el libro que yo escribí, la séptima edición después de seis meses, y se han lanzado, no sé, 15.000, 20.000 ejemplares del libro, y bueno, antes no era usual que un libro de ciencia, y no soy yo el único, porque en realidad no es por mi cara bonita que la gente compra el libro. María Teresa Ruiz, mi amiga tiene un libro también de astronomía entre los superventas, hay otro de la ciencia pop, hay otro de animales y dioses, hay varios libros que han sido superventas en Chile y que tratan temas científicos. O sea, cuando se dice que la ciencia no le importa a la gente y todo eso, ¿te crees que es un facilismo de cierto grupo de personas? Claro, no, y todo no, mejor hablemos del año, del año del pájaro de fuego, con el chancho de lata, y entonces ahí, y claro, y vamos metiéndole cosas, no, tú eres cerdo de metal. Yo soy, yo soy gallo. No, no me diga que soy cerdo de un profe, lo que faltaba. Lo que faltaba, sí. Soy serpiente, le digo. Serpiente. Yo soy gallo, yo soy gallo. Oiga, pero podemos hacer las dos cosas, ¿por qué no? Bueno, sí, claro, es decir, sí, obviamente, yo cuando niño. Podemos leer Somos polvo de estrella y podemos leer también el horóscopo chino, ¿cuál es el problema? Claro, pero, pero si yo le leo a mi nieta, le voy a, ahora voy a ir a verla, y le voy a leer cuentos, y le leo de la caperucita roja, y del lobo, y se los leo perfectamente. Pero yo tengo claro, y espero que ella, cuando razone un poco más, también lo tenga claro, que estamos hablando de cuentos. Entonces, el problema es que de repente te venden como que el gallo de fuego, la serpiente de no sé qué, fueran de verdad, como divertimento. Oiga, lo que tenemos que hacer acá es un dúo, José Maza y Pedro Engel. Ah, mira. Ah, y lo juntamos acá, y se llegó a atorar el profesor José Maza. Chuta. A ver si sobrevivo a la emoción. Exactamente. Bueno, le queremos dar las gracias al profesor José Maza por hacer todos los esfuerzos para que nosotros, que somos unos legos en la materia, tratemos de entender por qué ha sido tan importante este descubrimiento, se le llama el descubrimiento universal del año. La primera luz de una fuente de ondas gravitacionales, que explicarían por qué hay oro, platino y otros metales pesados en la tierra. Sí, exactamente, y como les dije, yo creo que esto es una oda al intelecto humano. El intelecto humano es lo más bello que tenemos acá, es el bien más preciado, y si el intelecto nos permite hacer razonamientos hermosos y resulta que sí son verdaderos, yo encuentro que es para celebrarlo. Ahora, no nos va a cambiar en nada la vida, y mañana igual vamos a tener que subirnos al metro aglutinado, etcétera. Eso, pero hay una sensación de confort, una cuestión calentita en el pecho, porque la cuestión resultó. Mire, me quedo con lo que dijo, con dos cosas de los auditores, en el hashtag cooperativa conversa. Una, Guillermo Barrientos dice, la utilidad primaria del descubrimiento científico es que nos pone un peldaño más alto y nos abre nuevas posibilidades, que eso es buenísimo. Y náufrago con mono, una vez más nos manda la caricatura, mire. Ya se está transformando en un clásico, la caricatura de nuestro invitado, el profe mazo. Mira, y cómo hace con el dedo todo. Buenísimo. La vuelta de la. Muchas, pero muchas, muchas, muchas náufrago con mono que nos está mandando estas caricaturas de los invitados. Se ha pasado. Con qué rapidez, ya saben, en nuestro hashtag cooperativa conversa y lo podemos. Gracias, profesor, que le vaya muy bien. Encantado. Hasta la próxima. Chao. Y no se vaya a correr acá del diálogo con Pedro Engel, ya. Chao. Ya. Ya. Cuídese la toja. Chao. Y a ti, ¿cómo te gustaría que te recordaran? A mí me gustaría ser recordada como una mamá súper cariñosa. La mamá de los abuelos.